Aquí comienza San Martín en Línea, el programa del vecino de San Martín, con la conducción del ingeniero Daniel Mollo y Walter Verón. A partir de este momento y hasta las 13 horas, San Martín en Línea, por Líder FM. San Martín en Línea, el programa del vecino de San Martín en Línea. En mi casa suburbana, veo tu sesión y tu visión. Será que estoy ansioso que llegue pronto el cumpleaños de mi amigo Walter Verón, ¿no? Y entonces por eso estoy precipitándome y acelerándome. Pero es sábado, 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 sábado. Sábado 6 de octubre. Un beso grande para Estefano, para mi hijo, que hoy cumple años. Un beso grandote para Estefano. Para Estefano, estamos arrancando aquí este programa que se llama San Martín en Línea, que simplemente, simplemente para que la gente le quede muy claro, la gente le quede muy concreto esto, el desarrollo periodístico que uno mal o bien viene haciendo a lo largo de estos 30 años, ¿no? Yo me recibí de periodista allá por los 18 años y tengo la suerte hace 30 años de trabajar de esto. Creo que mal, bueno, regular, es una de las profesiones que más me enloquece, que más quiero. Y un día decidí que debiéramos tener un contacto, así como lo tenemos todos los días, o con el fútbol, o con la política, cuando trabajamos en el Consejo Deliberante, o cuando hacemos un programa como el que vengo de hacer en Radio Mitre de 6 de la mañana a 10 de la mañana de Interés General, que un día quiero, dijimos con Walter Verón y con Jorge Molio. Jorge Molio, lo digo por una única vez, es mi hermano, ustedes lo saben, también es periodista, sabe de muchísimos temas que tienen que ver con San Martín, va a tener una columna en este programa, a Walter Verón no hace falta que lo presentemos, todo el mundo sabe de sus condiciones y de sus cualidades periodísticas, además de ser mi amigo, y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de San Martín? ¿Por qué no hacemos un programa con todas las cosas lindas, buenas, regulares? ¿Por qué no ponemos una ventana de San Martín y mostramos todas las cosas que queremos, todas las cosas que estamos buscando, todas las cosas que necesitamos? Y eso es lo que estamos intentando en este programa que se llama San Martín en línea. No va a haber de ninguna manera ninguna bajada de línea, vamos a debatir, vamos a pelear, si hay cosas que se dicen y no nos gustan. Obviamente que acá aparecerá gente que me dirá, che, bostero, vos, ¿por qué sos bostero y no defendés a Chacarita? Es una mentira absoluta, siempre lo digo para que quede claro, yo soy, y no le voy a mentir nunca a la gente, hincha de Boca, hincha de Boca. Obviamente que juegan Boca y Chacarita, este es un programa de San Martín, quiero que gane Boca 1 a 0. Y todos los demás partidos quiero que lo gane Chacarita. ¿Está claro esto? Es decir, yo quiero que Boca le gane 1 a 0 a Chacarita, 1 a 0 a Chacarita. Y después quiero que todos los demás partidos lo gane Chacarita. Y a mí me parece que si hacemos un programa de San Martín, por el bronce de San Martín, los que queremos San Martín, yo nací en Alvear 420 Billingwood, en el dormitorio de mi mamá y mi papá, en la casa que hoy tienen todavía mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá lamentablemente fallecieron por estas cosas que mi hermano y yo somos unos llorones y nos enamoramos de los ladrillos. Siempre decimos, esto nos quedará como reliquia, como no sé, para que estudien nuestros nietos o no sé para qué nos va a quedar, pero son los ladrillos que construyeron los viejos. Nací ahí, estudié en San Martín, en la escuela número 6 de San Martín. Después estudié en el Emilio Mitre de San Martín, donde me recibí de maestro mayor de obras y me recibí de ingeniero civil en la Universidad Tecnológica Nacional. El día que me muera, me van a llevar al cementerio de San Martín. Y siempre respeté, como respeto, y además siempre estoy al lado, codo a codo, porque quiero que las cosas le vayan bien, con De Brasi, con Acef, con Brown, con Libonati, con Ivoscu, es decir, un acomodaticio no. Quiero que San Martín sea tapa de los diarios por buenas noticias. Y siempre estoy acá dispuesto para charlar con la gente del cual yo tengo la plena convicción que trabajan y hacen las cosas para que San Martín pueda salir y pueda estar. Y si estamos haciendo un programa de San Martín, tiene que abrir este programa quien es nuestro intendente de San Martín, el doctor Gabriel Catopódeis. Como este es un programa que no tiene en este momento ningún tipo de connotación política, yo voy a hablar con el intendente de San Martín como hablo desde hace 20 años, cuando ninguno de los dos teníamos militancia, él tenía militancia política y yo no, y cuando hablábamos mucho más de fútbol y de las mismas inquietudes que teníamos por San Martín, como lo tenemos ahora. Hola Gabriel, Dani Moyo te saluda, gracias por estar en el aire. ¿Qué tal Dani? Felicitaciones en primer lugar por este proyecto, y bueno, un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Para mí es un placer y un orgullo, la verdad, tenerte en línea vos, porque sos el intendente de San Martín, y la gente tiene que saber que tenemos esto, contarle a la gente todo lo que nos está pasando, todo lo que podemos hacer para mejorar, y si verdaderamente... Esta mañana hablaba con Rodríguez Larreta, que decía que los Juegos Olímpicos que comienzan hoy se pueden hacer porque en su momento el gobierno anterior, al que está ahora a nivel nacional, dio el ok y presentó el proyecto. Y yo creo que es una manera de demostrar que cuando todos nos unimos y apuntamos para el mismo lado, todo puede salir, Gabriel. Sí, no hay duda, me parece la voluntad, la vocación de todos los que estamos de alguna manera comprometidos con nuestra ciudad, lo hacés vos desde tu lugar, lo hago yo desde mi lugar, y creo que es lo que nos pide la gente, y en una situación, digamos, donde tenemos que todos, por supuesto, redoblar nuestros compromisos, nuestros esfuerzos, nuestra responsabilidad, porque hay sectores de la sociedad que están atravesando momentos difíciles, y creo que como nunca tenemos que estar trabajando en el caso de San Martín para poder tener cercanía y dar las respuestas que estén siempre a nuestro alcance. Como para empezar con una sonrisa en este sábado espectacular que tenemos, ¿qué es lo que mejor puede mostrar San Martín hoy, y qué es lo que más te preocupa en el orden interno? Mirá, yo creo que hoy estamos con un tan de trabajo que, gracias a que el municipio está ordenado, gracias a que las cuentas del municipio están estabilizadas, y fundamentalmente gracias al compromiso de todos los vecinos en el pago de sus impuestos, hoy nos permite encarar un plan y venir desarrollando un plan de trabajo muy intenso, con muchos frentes de obras, que no están de alguna manera condicionados por ninguna situación, por ninguna medida, por ningún recorte, y creo que eso es un dato favorable en este contexto del país, en este contexto de la Argentina, poder decir que tenemos un presupuesto equilibrado, que tenemos superávit, que los recursos están bien administrados, y que además esos recursos se vuelcan a obras que necesita la gente, y esas obras se están ejecutando y se van a seguir ejecutando, es muy importante. La preocupación, bueno, no hay duda de que compartimos en San Martín, y probablemente en la provincia de Buenos Aires, la inseguridad es la principal demanda, el principal problema que tenemos, de difícil abordaje, pero donde no podemos descansar un solo segundo. ¿Por qué eso? Yo siempre digo esto, ¿no? Esto lo pregunto como periodista y desde la ignorancia de lo que pasaba hace 20, 30 años, ¿no? ¿Por qué cuando se creaba el proyecto Nordelta, por decir algo, que era un baldío, un descampado similar a lo que había en la zona postergada, hoy que tenemos lamentablemente en San Martín, aquello pudo construirse en lo que es ahora, y nosotros no pudimos crecer en San Martín en ese lugar? Bueno, porque no hubo una planificación de la ciudad, porque no hubo una decisión política en función de organizar y ordenar el desarrollo urbano de la ciudad. San Martín fue creciendo un poco a partir de los golpes que tuvo el país, cuando le fue bien al país supo sacar la cabeza adelante, y cuando a la Argentina no le fue bien tuvo situaciones que realmente la golpeó mucho, y entonces creo que ese contexto, la falta de planificación, la falta de una visión de qué queríamos hacer con San Martín, esa visión creo que estuvo presente en aquellos vecinos, ciudadanos, instituciones fundantes de nuestra ciudad, hace 60, 70, 80, 90 años, y creo que después esa visión se fue perdiendo, creo que es una visión que tenemos que recuperar, que no es la de un intendente, por supuesto es la de toda una comunidad, una sociedad que tiene que definir cuál es el futuro de nuestra ciudad. En ese contexto lo que tenemos que hacer y lo que venimos haciendo, y creo que a vos te consta, todos los días es tratar de que esos sectores que fueron creciendo un poco al margen del desarrollo de la infraestructura de la ciudad, aquellos asentamientos y barrios más carenciados, hoy puedan ir progresivamente integrándose, incluyéndose al tejido social, institucional de nuestra ciudad, que no es otra cosa que pavimentos, agua, cloacas, centros de salud, una tarea que venimos desarrollando desde hace 7 años, que es incansable, pero que es la hora que nos llena de optimismo y de expectativa de seguir construyendo ciudad donde nos la vida. Gabriel, yo tengo esta frase, que no es de ahora, que es de hace tiempo, y que yo digo, ¿por qué somos la B corta de un vértice que tiene por un lado la zona norte que ha crecido en forma increíble, Pilar, Tigre, yo tengo toda mi familia materna que viene de Tigre, así que estábamos acostumbrados que cuando tomábamos el 343 teníamos que ver si llegábamos y si llovía o no llovía, porque el 343 entraba o no entraba según la inundación, San Fernando, y ni que hablar San Isidro y Vicente López, vemos el crecimiento del oeste, ¿por qué este vértice de la B corta no termina de despegar como el ala derecha o como el ala izquierda? No, me parece que hay muchos elementos, muchas condiciones que yo por lo menos miro con mucho optimismo cuando miro la ciudad, por supuesto que el tejido productivo, que la presencia de industrias fuertes, me parece que son una característica que tiene San Martín y no tienen otras regiones, me parece que hay un proceso de renovación de todo el equipamiento y la infraestructura social, tiene que ver con poner en valor todos los accesos, poner en valor las avenidas, poner en valor los centros comerciales, estar desarrollando obras que para nosotros son muy importantes, que no se hacían hace 40 o 50 años, como son el túnel de Chilaguer o el túnel de Ballester, y bueno, me parece que ese es el impulso que nosotros podemos y tenemos que hacer y estoy convencido de que es un impulso, que es un proceso que tenemos que seguir de nuestra gestión y de las gestiones que vengan, los intendentes que vengan, porque creo que si ponemos y seguimos poniendo a San Martín en ese sendero, no tengo ninguna duda de que vamos a recuperar todos los días mucho para contar, mucho bueno para contar. Comienzan a explotar los teléfonos, comienzan a explotar las redes sociales, la gente alguna se sorprende de este diálogo, a mí me encanta, el túnel de Ballester, ¿para cuándo estará? El túnel de Ballester está desarrollándose en el cronograma previsto y siempre estuvo planteado para aproximadamente junio, julio del año que viene, es una obra muy importante, muy compleja, pero que se viene ejecutando realmente a buen ritmo, salvo las semanas de lluvia, y la verdad que venimos con mucho optimismo con esa obra, con mucha expectativa, ya está empezando la obra de Chilabert, ya empezó, ya empezaron de alguna manera las tareas preliminares y ahora empieza la tarea más fuerte, y bueno, esos dos túneles sumados al acceso del 25 de mayo, sumado a la renovación de las avenidas, sumado a poner en valor, como te decía, los centros comerciales, sumados a un nuevo hospital de rehabilitación que estamos por inaugurar en frente del Thompson, sumado a la apertura de Pérez, que sé que es algo que a vos también te ha preocupado, te ha interesado, que siempre has movilizado, esta idea de cómo recuperar las instituciones y los clubes que fueron grandes en nuestra ciudad, bueno, esos son los proyectos que a mí me tienen muy entusiasmados y con los que seguro vamos a empujar desde distintos colores políticos y partidarios para que San Martín salga adelante. Algunas consultas, acá están llegando, te repito, un montón de preguntas. El tema de los manteros, por ejemplo, cuando cierran los comercios de la avenida Belgrano, ¿eso cómo está concertado? ¿Está permitido, no está permitido? ¿La gente no le queda otra alternativa? ¿El comerciante que se pregunta qué hacemos con esto? Mirá, en general esa fue una solución que acordamos con los comerciantes de la Tlantonal. Cuando yo llegué al municipio, los manteros estaban desde la tarde, desde la primera hora de la tarde, del mediodía, y acordamos con muchos comerciantes, con la mayoría, que pudiese funcionar después del horario de actividad comercial, es decir, después de las 20 o 30 horas. Yo creo que es un tema que tenemos que avanzar. Yo vengo hablando con, venimos hablando también con el sector de los vendedores para encontrar realmente mejores soluciones, mejores opciones, y yo creo que las vamos a conseguir. Es un momento difícil del país donde no podemos tampoco tomar decisiones que sigan complicando y perjudicando a la gente, pero no hay ninguna duda de que yo tengo que también cuidar y proteger a los comerciantes, que también la están pasando mal. Por eso ahí mi compromiso, y lo venimos haciendo, hemos tenido varias reuniones en las últimas semanas, y estamos buscando, estamos tratando de definir nuevas localizaciones, que puedan encontrar lugares cerrados, que puedan alquilar locales grandes y puedan allí desarrollar sus actividades como lo hace cualquier comerciante. Bien, Gabriel, te propongo esto. ¿Qué te parece si una vez cada 40 días, cada mes, podemos tener una charla como esta y vamos respondiendo a algunas inquietudes que tienen así al tiro lo que dicen algunos de los oyentes? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Daniel, no tengo problema en ir un día al programa, en solamente dedicarnos a conversar con los vecinos, a contestar las dudas, las consultas, las preocupaciones, que es la tarea que a vos y a mí realmente siempre nos da más placer, que es poder hablar con los vecinos, poder dar la cara, poder estar todos los días caminando las calles de nuestra ciudad, y de vuelta agradecerte y felicitarte, y acompañarte también en este y en cada uno de los proyectos, porque también sos parte de mucho del orgullo de lo que se cuenta cuando se cuenta San Martín. Bien, acá está Walter Verón, que nos acompaña en la conducción, que te quiere hacer una consulta, Gabriel. Dale. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Consultas muy puntuales, que son lo que los vecinos nos manifiestan día a día. Por ejemplo, recién mencionaba el tema del túnel de Ballester. ¿Se puede ordenar mejor el tema del tránsito? Porque la mayoría de las quejas que llegan tienen que ver con el tránsito. Sí, se puede, lo venimos haciendo, estamos tratando siempre de ir ajustando, de evitar que se estacionen algunas cuadras que son claramente accesos muy importantes para el centro de Ballester. Tenemos que redoblar ahí el esfuerzo. Tienen que colaborar también los vecinos y fundamentalmente aquellos que andan en auto. Y la verdad que vamos a seguir también ajustando todo lo que haga falta para que realmente esa obra genere el menor dolor de cabeza posible. Siempre pedimos disculpas, pero también planteamos que es una obra que se inició, que se va a terminar y que va a dar una solución muy importante para toda esa zona. Bien, hace un tiempo los concejales Daniel Mollo, Massa y Cristani presentaron un proyecto para dividir el tema de la comisaría de Bilingur, porque abarca mucha cantidad de gente y la zona, ¿no? Y sabemos que el problema de la inseguridad ahí en Bilingur es el candente, un tema candente. ¿Se puede dar esto? ¿Es bueno que se dé? Sí, es bueno, es bueno que podamos crecer. Nosotros estamos construyendo postas de seguridad, que es una manera de llegar con alguna presencia policial en el municipio. Por supuesto que esa decisión depende de la provincia, pero nosotros venimos trabajando con la provincia en la necesidad de multiplicar, de reforzar toda la presencia policial y todo lo que signifique poder generar nuevos dispositivos, comisarías, destacamentos alrededor de Bilingur y de toda esa zona. La última, intendente, que tiene que ver van de la mano también. Una es que el ministro Dietrich anunció hace unos días también que el Metrobús va a llegar a San Martín. Esto es bueno para la ciudad, está de acuerdo con que llegue el Metrobús y la otra consulta tiene que ver, va uno que camina habitualmente por San Martín. A mí no me gusta el estado en el cual están las calles, digo, el pavimento y demás. Lo veo como muy desmejorado. Por un lado el Metrobús y por el otro lado esto del pavimento. No, empiezo por la segunda. Bueno, justamente estaba contando antes a Daniel, digamos, ustedes vieron la obra de 25 de mayo, la obra de Pedriel, la obra de 3 de febrero, la representación de la avenida Campos, todos los arreglos que se vienen haciendo también sobre la avenida Márquez y una tarea de arreglo de calles que va a permitirnos todos los días seguir mejorando en una situación que nunca es suficiente en cuanto a la respuesta. Pero bueno, hoy creo que todos los vecinos de San Martín ven obras de pavimento, obras de mejoramiento de toda la red vial. Creo que al contrario, hay a veces dolores de cabeza y alguna queja por esa situación y por supuesto que nuevamente pedimos disculpas. En el caso del Metrobús, por supuesto que estamos de acuerdo, al contrario, habíamos siempre planteado que necesitábamos recuperar la Ruta 8, que si la decisión del Gobierno Nacional era hacer un Metrobús estábamos de acuerdo, que teníamos que hacerlo de manera coordinada y fue un reclamo nuestro hacia el Gobierno Nacional porque sentíamos cierta discriminación viendo que otros municipios y en otros municipios se habían avanzado en esas obras, sobre todo en la recuperación de la Ruta 8 y en San Martín habíamos quedado un poco postergados. Gabriel, la última pregunta es una queja que te quiero hacer públicamente y ahí que todos los oyentes lo entiendan y todo lo que están tomando, que son muchísimos y agradecemos esta nota. ¿Se puede hacer algo para que cuando uno llegue los lunes al Consejo Deliberante no te estén esperando el presidente del Consejo y su principal colaborador cuando el resultado del domingo es negativo? ¿Se puede hacer algo? Sí, tenemos que mejorar los resultados, tenemos que asegurarnos... No, no, pero vos sabés lo que es llegar un lunes post-derrota con River y que te estén esperando por todos lados en la vicepresidencia a las 8 de la mañana? Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Lo comprendo, lo comprendo, pero insisto, me parece que tenemos que seguir logrando que el equipo funcione y que realmente encontremos el mejor nivel para los desafíos que vienen hacia el año. ¿Y le hacemos entender al hincha de Chacarita que se puede ser de Boca y de Chacarita? Sí, claramente, claramente. Bueno, eso es lo que le decimos habitualmente. Gabriel, en serio, un placer. Un abrazo muy grande a vos y a todo el equipo y gracias siempre por la generosidad con la que me permitís comunicarme y establecer este tipo de relación con los vecinos. Y te comprometemos que una vez cada 30, 40 días te venís para acá, mira, tenemos una picadita, unos sanguchitos, ya que vos no pagás otras cosas, nosotros pagamos acá y cumplimos. ¿Te parece? Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. De esta, Gabriel Catopodes charlando con nosotros. Me parece que si hacemos un programa de San Martín, el hombre que tiene que hablar es el intendente de San Martín en este programa que va a tener mucho de educación. Bueno, ustedes escucharon a Walter Verón. Hola, Wol. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Te asistaste por el programa hoy? Mirá que bueno. Sí, porque nos tenemos que sacar una foto después. Ah, ¿dónde nos tenemos que sacar una foto? Acá, acá. Ahora me voy a tiñir. No, no, digo... No, mirá que ya no tengo más. Bueno, un placer, ¿eh? Hacer, como decía Daniel en la apertura del programa, San Martín en línea. Tanto Daniel, bueno, nos conocemos hace 20 años cuando yo llegué de Tandil y me anoté en la escuela para estudiar periodismo y mi profesor de radio fue Daniel Mollo. A partir de ahí, primero como docente alumno y después en la amistad y en el trabajo que hoy se comparte. Además, él trabaja en Radio Mitre, como lo dijo, pero compartimos el tema en Radio Cooperativa y aquí en FM Líder con Boca de Selección. Y ahora sumamos un programa de San Martín porque me parece que es la idea, ¿no? Lo cotidiano, lo que transitamos día a día y de ahí la importancia de hacer este tipo de programas entre amigos, donde la vamos a pasar bien, ¿eh? No solamente vamos a estar hablando de las problemáticas de San Martín, sino que es a la mañana. La vamos a pasar lindo. Vamos a divertirnos. Cuando nació este proyecto, cuando nació esta idea que la armamos con Carolina Mollo, que es la productora general de este programa y con Walter Verón, dijimos, tiene que haber educación en este programa, ¿no? Y no dudamos un minuto en convocarla a ella. Vamos a sacarle el vicio del cigarrillo. Acá nadie fuma. Ni ella, ni Walter, nadie. Absolutamente. Acá no hay vicio, ¿no? Solamente los sábados a la noche vemos qué tipo de vicio tenemos. Pero acá no hay vicio porque sabe mucho de educación, es una laburante tremenda y yo desde el día que la conocí me enseña permanentemente. Es Nora Arana y será encargada de hablar de la educación no solamente en San Martín, en la provincia de la Nación, pero fundamentalmente en San Martín. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Hola, Walter. Para mí es un honor y es un placer compartir estos sábados a la mañana acá. Hablaremos sobre varios temas de educación de la actualidad. Así que, bueno, les propongo... Lunes y martes no hay clases. Lunes y martes no hay clases, no hay paro. La realidad es que los sindicatos vienen durante este año con muchas conversaciones, pero los chicos cada día están con mayores problemas en la escuela, no pudiendo asistir por los paros docentes. Este decreto que firmó nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, es un decreto pero abierto luego, no cerrado al diálogo, sino que se va a seguir dialogando con los sindicatos. Entonces, este decreto que María Eugenia Vidal ha firmado, no se cierra, se va a seguir el diálogo con cada uno de los componentes, con cada uno de los sindicatos. El diálogo no se cerró y eso hay que entenderlo. Y nuestros chicos tienen que estar en la escuela. La escuela tiene un rol fundamental en nuestra sociedad. Los chicos tienen que estar en cada una de las escuelas de nuestra provincia. Bien, vamos a seguir con... Con ahorita por allá lo veo al arquitecto Maza. Arquitecto, cuando usted quiera ya puede empezar a ingresar. Una de las personas, cuando yo entré en el Consejo Deliberante, yo le digo a todo el mundo, yo no soy político, yo soy un periodista, ingeniero civil, que empecé a interiorizarme de las cosas de Miss San Martín hace muchísimo tiempo y que quise entrar en el mundo de la política acompañado de mi amistad con el Presidente de la República. Por boca. Ahí nació nuestra amistad, ¿no? Y una de las personas que más me enseñó es el arquitecto Maza, que además tenemos la suerte de compartir muchas cosas. O sea, la vocación por la... A ver cómo decirlo. Yo iba a decir por la ingeniería y por la arquitectura. Dicen que los ingenieros somos mejor que los arquitectos, los arquitectos mejor que los ingenieros, pero él siempre me explica y me enseña cosas. Calabria, Italia, muchas cosas. La buena pasta. Ahí está. La comida. Por ahí pasa la cuestión. La gente que se puede comunicar con estas vías de comunicación valga la redundancia. Atención, empiecen a anotar vía Twitter, arroba SM en línea. Twitter, arroba SM en línea. En Instagram, arroba San Martín en línea. Nuestro Facebook es San Martín en línea. Tome nota, ingeniero. Sí, porque esto va a ser importante a partir de este momento. Nuestros mails, San Martín en línea, arroba LIDERFM.com.ar y reclamos en línea, arroba LIDERFM.com.ar Si vos tenés un reclamo, escribinos, ¿sí? ¿Qué problemas tenés? En tu casa, en tu cuadra, en tu barrio. Reclamos en línea, arroba LIDERFM.com.ar Nuestro número de WhatsApp, nos podés comunicar, enseguida te leemos, ¿eh? 11-34-27-8401. 11-34-27-8401. O te podés comunicar al 4753-5433. Bien, vamos a tener también lo que más necesita la gente. Recién lo escuchábamos al Intendente Catopodis, el tema seguridad. ¿Qué necesitan nuestros mayores? Nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, la gente mayor que muchas veces le faltan información. Todas las dudas que vos tenés acerca del PAMI, todas las dudas que vos tenés acerca del ANSES, todo lo que vos necesitás a nivel salud. Vamos a tener a las 12 una nota con una persona que sabe muchísimo de salud, que es de San Martín, que es amigo nuestro, que es el doctor Daniel López Rossetti y que a las 12 va a estar charlando con nosotros. Y para mí, uno de los mayores placeres de mi vida es compartir esta mesa con mi otro hermano. Uno es Walter Verón, que lo sabe todo el mundo, y el otro, el sanguíneo, ¿no? Uno es mejor que otro, porque uno es hincha de Boca y el otro es hincha de River. Pero bueno, eso no viene al caso, ¿no? Placer enorme, ustedes lo están viendo. ¿Cómo hace la gente para ver por televisión, Walter, para el que quiere ver este programa por televisión? Tiene que ingresar a www.lidertv.com.ar Bueno, aquellos que lo están viendo, el que está a la derecha mía, aunque no parezca, o sí parece, es uno de los grandes amores de mi vida. Es mi hermano Jorge, que va a hablar absoluta, es el que más sabe de ANSES en San Martín y creo que a nivel provincial y nacional, ¿no? Y todas las dudas que la gente tenga, Jorge va a responderle. Ahora, Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Dani. A mí, bueno, mucho gusto estar en este programa que va a ser un hito, ¿no? Yo digo porque, bueno, la conducción es tuya y eso es garantía asegurada. Para mí, uno de los mejores conductores de radio de la Argentina. Y lo digo esto, no, lo digo objetivamente. Yo te escucho, vos sabés, todos los días y cuando tengo que hacer alguna crítica también la hago. Pero yo me despierto los días sábados muy temprano y ya a las seis estoy escuchando a Dani y me levanto pum para arriba en Radio Mitre. Siempre. Y acá también la idea es eso, ¿no es cierto? Este es un programa que tiende a construir. Hoy en día es necesario construir, ayudar al ciudadano y al vecino de General San Martín en todo lo que nosotros podamos hacer. El compromiso ya está asumido. La vara, bueno, la pusiste muy alta, yo no sé si soy el que más sabe, pero trataré de ayudar desde mi humilde lugar. Yo siempre digo que lo que no sé lo averiguo. No voy a inventar nada. Es un gusto. Acá estamos con amigos y eso es lo más importante. También nos acompaña gente del PAMI, Dani, que va a estar también ayudando y evacuando cualquier tipo de consulta. Está Germán Laverni, que es coordinador del PAMI y Lorena Olgatti, asesora de la coordinación. Exactamente. Placer de encontrarme nuevamente con Lorena, con quien estuvimos hace poco. Hermosa como siempre, Lorena. Es así que un placer enorme que esté acá con nosotros. Espera que vamos a saludarlo porque si hablábamos... ¿Me dejás un segundo nada más porque va a haber deportes en este programa? Y sí, tiene que haber deportes. Bien, comenzó la fecha 6 de la primera D en donde Central Ballester y Centro Español están empatando 0 a 0. Bien, todos los equipos de San Martín lo vamos a seguir al momento. Sí, aparte tenemos allí un enviado, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar con el subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, que es hombre de San Martín, afortunadamente, que está en el timbreo a nivel provincial, que está realizando Cambiemos, lamentablemente nosotros no podemos estar, pero estamos muy bien representados. y él está en Billinghurst, un hombre que recorre toda la Argentina, que también se estuvo asesorando y trabajando mucho en Europa por estos días, pero con el cual trabajamos permanentemente por el tema seguridad de San Martín. Con Matías Lobos. Hola Matías, Dani Moyo te saluda, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Un saludo a vos, a tu audiencia y a todo tu extraordinario equipo que te acompaña ahí en el piso. Bien, y vos sos uno de ellos, porque si hay un tema que hay que resolver y hay que hablar y hay que tratar en San Martín es el tema seguridad, querido Matías. Así es, es un tema que como gobierno nacional, como gobierno provincial, es un tema del cual nos estamos ocupando, es un tema que en Argentina estaba pendiente, vos sabés Dani que durante muchos años nuestro paradigma de seguridad se basaba en decir que Argentina no tenía un problema con el narcotráfico y que la inseguridad era una sensación, entonces durante muchos años nuestro país estuvo gobernado en materia de seguridad bajo ese paradigma y obviamente las políticas públicas que teníamos en esa materia eran sumamente deficitarias. El gobierno del presidente Macri y el ministerio a cargo de la doctora Bullrich han iniciado un cambio de 180 grados respecto a eso y hoy podemos estar diciendo que Argentina está incautando el 35% de la droga que circula en el país cuando veníamos de incautar menos del 10%. Así que todavía nos falta mucho camino por recorrer pero lo cierto es que en estos dos años hemos podido avanzar considerablemente y estamos incautando 200% más de droga que cuando recibimos el gobierno nacional. Bien, ¿y cómo está la situación de inseguridad hoy en San Martín? Dentro de lo que vos podés manejar, lo manejás a nivel nacional pero recibís información, la semana que viene vamos a tener en San Martín una visita muy pero muy importante que obviamente vamos a estar cubriendo esa información porque se va a dar en el marco de este horario pero obviamente ¿qué es lo que le vuelve podés aportar al oyente? Nosotros primero tenemos que reconocer que San Martín es uno de los puntos calientes en materia de inseguridad que tenemos en el conurbano. Ahí nosotros lo que le pedimos a los vecinos de San Martín es que colaboren activamente en todo lo que es un proceso nuevo de denuncias que estamos implementando desde el gobierno nacional y desde la provincia que consiste en que el vecino no tiene que recurrir directamente a la comisaría para denunciar. Puede hacerlo directamente en la página y en el C800 del gobierno nacional del Ministerio de Seguridad y también el gobierno de la provincia ha implementado un formulario de denuncia por internet lo que hace que toda denuncia que tenga el vecino por más mínima que sea todos sabemos que muchas veces hacer el proceso de denuncia era un trámite engorroso el vecino tiene que acercarse a la comisaría tiene que perder tiempo sabemos que muchas veces las denuncias podían llegar a ser cajoneadas por algún funcionario policial entonces para evitar esto nosotros le decimos al vecino que haga la denuncia que haga la denuncia en los formularios que tiene en internet esto nosotros lo registramos tanto en el Ministerio de Seguridad de la provincia como en el Ministerio de Seguridad de la Nación y esto es lo que nos permite después trabajar con la justicia activar causas y poder desactivar todos los kioscos de droga que tenemos en San Martín ¿Cómo está el timbreo por la zona de Billingwood? contanos qué están haciendo ahora Matías nosotros estamos en el Club Defensores de Billingwood estamos con todo el equipo hemos conversado con los vecinos de estas cuadras hemos recorrido la plaza y como también el tema de la inseguridad es un tema que preocupa mucho y la gente desea preguntar y quiere saber cómo moverse en estos casos estamos dando en el marco del timbreo una charla de seguridad dentro del Club Defensores y la verdad que muy contento porque la gente participa se acerca y es lo que tenemos que hacer los funcionarios estar al servicio de nuestra comunidad escuchando los problemas y también contándole a la gente cuáles son las políticas que estamos implementando para solucionar estos problemas de inseguridad estamos charlando con Matías Lobos es Matías o Matías se me hizo en una laguna Matías Matías no sé por qué le saqué la S será porque a veces se me cruza el calabre viste que los calabreses se comen todas las S no bueno será por eso estamos charlando con Matías Lobos aquí está Walter Verón que se incorpora a esta charla en FM Líder 100.9 en San Martín en línea Matías buen día qué tal Walter cómo estás muy bien gracias a ver la pregunta que te quiero hacer creo que es muy amplia por ahí lo podemos charlar algún día que nos visites aquí en los estudios de FM Líder pero digo para que la gente sepa cómo llega la droga digamos desde algún límite del país a San Martín nosotros es muy buena tu pregunta Walter porque tiene que ver con las mías fueron malas entonces si vos lo que querés decir vamos a poner en claro no 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 fueron tan buenas como las anteriores vamos a poner esto en claro por lo que veo lo mío fue todo en vano lo más importante fue lo de él bueno listo está perfecto me corrijo la pregunta de Walter fue tan buena como las anteriores ahora está bien ahora está bien ahora está bien dale no lo que pasa que lo que me pregunta Walter me permite contar brevemente lo que desarrollamos en fronteras nosotros el trabajo en fronteras es un trabajo muy estratégico para el ministerio porque nosotros tenemos una tarea de focalizar delitos y focalizar territorios donde actuamos nosotros tenemos identificado que el 80% del narcotráfico en el país ingresa por la frontera noroeste y noreste esto es las fronteras que tenemos con los países de Bolivia y Paraguay tener esta estrategia de focalización delictual y territorial nos hace orientar todos los esfuerzos de gestión todas las inversiones tecnológicas y toda la estructura de seguridad está fuertemente orientada a esa frontera que les acabo de mencionar y es ahí donde estamos haciendo las incautaciones más grandes es ahí donde estamos montando nuestros centros de monitoreo y de inteligencia criminal que son digamos de alta tecnología y nos permite realmente hacer un control de avanzada en toda la región norte y hacia allí también van las unidades móviles de patrullaje las lanchas que hemos comprado en Israel para fortalecer la tarea de patrullaje en la hidrovía norte es decir toda esa inversión que hace en materia de seguridad del gobierno nacional está focalizada en la zona de frontera porque por cada kilo de frontera que nosotros podemos detener en frontera es un kilo de droga que no llega a las ciudades cuando ese kilo de droga llega a las ciudades y se desparrama por todos los kioscos por todas las las unidades de venta minoristas de la droga ya el problema lo tenemos instalado en el barrio por eso para nosotros es tan estratégico detener y frenar la droga en la frontera bien acá va otra pregunta que seguramente va a ser mejor que la mía la de Jorge Moyo hola Matías ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien un gusto un gusto muy grande hablar con vos una persona que tanto sabe sobre el tema seguridad hablando de la seguridad en San Martín ¿qué pensás que se debe realizar como para poder ahogar estos procesos viste delictivos que se dan habitualmente en nuestro querido partido? nosotros como como dije antes Jorge es fundamental que el vecino utilice y esto es lo que yo estoy charlando hoy con ellos en Billingwood no solamente recurran a la comisaría sino que dejen asentada la denuncia en la página del Ministerio de Seguridad de la provincia y en el Ministerio de Seguridad de la Nación eso a nosotros nos permite armar mapas del delito y tener información en materia de crímenes que estén ocurriendo en el municipio que nos permite actuar de manera mucho más directa nosotros estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires a través de la gobernadora Vidal todo un proceso de mejoramiento de nuestra policía bonaerense ustedes saben que la gobernadora le ha pedido la declaración jurada de bienes a todos los comisarios y subcomisarios todos aquellos comisarios y subcomisarios que no presentaron esa declaración son apartados de su cargo estamos en un proceso muy fuerte con la escuela Juan Bucetich para mejorar la profesionalización de la policía la policía de la provincia de Buenos Aires era una policía que tenía que mejorar y la gobernadora la está mejorando pero es un proceso paulatino es un proceso que el vecino no puede ver en 48 horas en 2, 3 meses pero quiero decirles y llevarles la tranquilidad de que estamos trabajando para mejorar la policía estamos trabajando para mejorar la intervención de la policía en el distrito y necesitamos que el vecino colabore activamente con nosotros y necesitamos que su denuncia la haga en los ministerios correspondientes así nosotros podemos mejorar la actuación policial y podemos también enlazar esto con las investigaciones que le llevamos a la justicia y tener las órdenes judiciales de allanamiento que necesitamos porque esto también la gente tiene que entender a mí me para muchas veces la gente en la calle me dice respecto a dónde se está vendiendo droga pero si nosotros no tenemos esa denuncia no tenemos información fiaciente y no tenemos la orden judicial para actuar la policía no puede entrar pateando cualquier casa tiene que haber una orden judicial de por medio y para eso necesitamos el compromiso activo del vecino entonces necesitamos que el vecino denuncie sabemos que en muchos casos las denuncias eran cajoneadas no llegaban al destino y nosotros le estamos ofreciendo al vecino la alternativa para que su denuncia llegue porque esa es la herramienta que a nosotros nos permite actuar con la justicia y con la policía el vecino puede hacer la denuncia desde su hogar en alguna página porque muchas veces la molestia de ir hasta la comisaría o hasta la fiscalía y que no te tomen la denuncia también existe justamente por eso se ha ideado tanto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires entrando a la página del ministerio de seguridad de la provincia como en el ministerio de seguridad de la nación en las dos páginas de los ministerios están los lugares para efectuar las denuncias y lo que respecta a la provincia de Buenos Aires que es la policía de competencia del partido de San Martín le pido especialmente a los vecinos de San Martín que ingresando a la página del gobierno de la provincia ahí está el formulario de denuncia donde no tiene que moverse de su casa para hacer la denuncia y ahí pueden mandarnos toda la información y esa denuncia también quiero aclarar la pueden hacer en forma anónima y por supuesto también quieren dar datos y nombres de referencia lo pueden hacer pero también si el vecino lo quiere hacer por temas de seguridad lo quiere hacer de manera anónima lo puede hacer pero le pedimos que por favor utilice ese instrumento porque es la herramienta que nos permite a nosotros después gestionar de manera más eficiente a la policía y es lo que nos permite también llevar a la justicia antecedentes para iniciar las causas que después nos permitan darle la orden a la policía para que ingrese y desactiven los kioscos de venta de droga en todo el partido Matías un millón de gracias gracias por este tiempo te esperamos la semana que viene tenemos una visita muy importante en el partido de San Martín la verdad que es un honor que el sábado que viene nos va a acompañar el director de espectáculos deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación Guillermo Madero el ministerio viene realizando una tarea excelente y reconocida a nivel mundial en materia de mejorar la seguridad en los estadios y actualmente en Rusia la delegación argentina recibió el premio a la mejor delegación policial para controlar a los hinchas que viajaron estuve con él en Rusia estuve con él en Rusia hizo un trabajo maravilloso maravilloso bueno justamente Dani que vos sos un sos un hombre del medio vos sabés que periodistas especializados de todos los de todos los medios nos están diciendo lo mismo entonces para nosotros que que Guillermo Madero venga a San Martín y nos cuente cómo están trabajando la seguridad en espectáculos deportivos y especialmente en el ambiente del fútbol es fundamental y bueno ya van a llegar todas las invitaciones para que todos los vecinos del distrito que estén interesados en el tema se puedan acercar y podamos charlar con Guillermo de estos temas y contigo y todo tu equipo ¿a qué hora va a ser y dónde el sábado? va a ser en la sociedad italiana ahí frente a la plaza de San Martín a las 11 de la mañana el sábado que viene bien allí vamos a estar cubriendo esa información con un móvil porque además Guillermo como lo decimos habitualmente lo vi trabajar en Rusia lo veo en realidad todos los domingos trabajar en todas las canchas y siempre me manda fotos de todo lo que hace de los micros el día de Boca River parar a los micros con barras indocumentadas y con micros que no tenían la documentación en orden de la hinchada de Boca que iba por autopista no cualquiera lo hace ¿no? y cuando el otro día en el partido de River Independiente hacer lo mismo la verdad un trabajo que bueno lo vi también te reitero esto en Rusia y es un orgullo que lo tengamos aquí en San Martín y además en un lugar tan lindo como la asociación italiana ¿no? Así es es una institución muy querida en San Martín una institución que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y para nosotros cuando estamos ahí es como estar en casa ¿no? Yo también vengo de familia italiana por lado de madre así que estar en la asociación italiana de San Martín siempre es un es un honor para mí y obviamente estar con amigos y con funcionarios que pueden venir y contar y mostrar resultados es parte de de lo que tenemos que hacer ¿no? Venir, mostrar conocer lo que se está dar a conocer lo que se está haciendo y también escuchar por supuesto siempre al vecino y siempre el vecino te va aportando ideas y en esto de escuchar a la gente es fundamental ¿no? Para eso estamos los que hacemos política Te mando un abrazo y nos reencontramos en la semana y obviamente el sábado que viene vos sos uno más de San Martín en línea uno de los que camina San Martín y conoce San Martín y todos los que lo que amamos San Martín y caminamos todos los días San Martín están en San Martín en línea Te mando un abrazo Te mando un gran abrazo Dani un fuerte abrazo a día a todos tus oyentes a todo tu equipo y nos estamos viendo ahí estaba Matías Lobos charlando aquí en San Martín en línea a las 11 y 52 de la mañana con una temperatura que está en los 7 grados 17 Ah 17 Temperatura 17 grados Ahí tenés Mira Mira que lindo Tomá Ahí tenés Bien Preguntame otra vez A ver Preguntame Walter ¿Qué temperatura tenemos? Temperatura 17 grados Humedad 65% Tomá Yo sabía que ibas a terminar así ¿La verdad? Me fue a decir en estos pascales Egresado de líser ¿No? Sí, sí Vías de comunicación La gente se está comunicando Dale play Bien Te podés comunicar al 11 34 27 84 01 Nuestro número de WhatsApp 11 34 27 84 01 O dejarnos un mail en reclamos en línea arroba líder FM punto com punto ar El ingeniero Daniel Moyo y Walter Verón hacen San Martín en línea por Líder FM 100.9 El ingeniero Daniel Moyo Gracias. 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 No, perdóname, no, no, por favor. ¿Eh? Hola, Antonio. No me pasé el marcador todavía. El arquitecto Antonio Massa. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Gracias por la invitación a la mesa. ¿Cómo no vas a estar vos allá? Creo que San Martín se debía un programa así, un para arriba. La idea es que hablemos, pero yo siempre digo, ahora vamos a hablar con López Rossetti. La gente no sabe que López Rossetti nació, se crió, montó sus empresas acá. Hoy, claro, hoy es su nombre. Yo lo sé cómo lo... Yo voy a contar, se lo voy a decir públicamente a él. Yo sé cómo lo conozco a López Rossetti. Este... Eh... ¿Perdón? Eh... Lo conozco... Ah, este, lo conozco a López Rossetti por una desgracia familiar, por la muerte de mi papá. Cuando muere mi papá, yo entro en una angustia, llamada angustia, depresión. Era la primera pérdida importante que yo tenía en mi vida. Había tenido una pérdida importante que era la de mi abuelo. Cuando... Pero mi abuelo no vivía conmigo todos los días. Yo cuando pierdo al Tano, al que todas las mañanas venía... Yo me fui de mi casa a los 35 cuando me casé. No es como ahora que te vas a... Pero para qué te quiero contar. Quizá la cuento esto. Y gente como vos, que estás acá, y gente como Nora, me parece que hace bien que... Que hablamos de San Martín y que queremos San Martín. Y alguno dirá, che, ¿cómo abrieron con... ¿Cómo no vamos a abrir con el intendente de San Martín? Y después abriremos y hablaremos con políticos de San Martín, con los diputados que tiene San Martín, con los concejales que tiene San Martín, con los deportistas que tiene San Martín, con los médicos que tiene San Martín, con los empresarios que tiene San Martín, con los artistas que tiene San Martín. Porque queremos mostrar las cosas buenas y las cosas malas. Obviamente, por ejemplo, hay un oyente en línea ahora. Hola, ¿quién está en línea? Mi nombre es Cayetano Cirigliano. Cayetano, ¿cómo te va? Buen día. Mi nombre es Daniel Mollo. ¿Cómo estás vos? Pero lo más bien. Me alegro mucho. ¿Qué querés comentarnos? Mirá, mi problema, ya que está el arquitecto Massa, él conoce también el tema, es un problema con un kiosco de diarios que está sobre la calle San Lorenzo. Hace 20 años que no tiene habilitación. Yo tengo otras entradas más que los locales y los locales esos están tapados y la gente pasa por el interior de mi propiedad porque este señor ha abarcado todo el espacio público. Bien, Cayetano, acá está el arquitecto Massa, que te va a responder la pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Cayetano? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, arquitecto? Bien, bien, bien. ¿Usted cómo anda? Espero lo más bien. Bueno, me alegro mucho. Cayetano, todo ese tema intervino hasta la justicia, donde el doctor Solcain derivó al Consejo Deliberante que tomara la decisión de la habilitación sí o la habilitación no. Bueno, quiere decir que hizo todo un proceso del cual está metido dentro del expediente y que en este momento estaba en resolución por parte del Ejecutivo, porque allí se mandó el expediente, para ver la posibilidad de correr el kiosco del lugar. Lo que se decidió en la comisión donde estaba el expediente, que en ese momento era la comisión de industria, era esto, de mandar el expediente al Ejecutivo y ver si se puede desplazar el kiosco en alguna otra esquina o correrlo del frente y entrada del edificio suyo. Claro, no, no, está sobre los locales, pero arquitecto, la resolución del Ejecutivo dicta en el año 2015 el desarme del kiosco. Ese expediente es el 5234-11 del año 2008, está planchado en legales, del año 2014 están legales. ¿A usted nunca le llegó ese expediente? No, nunca llegó, el que estamos tratando es el que mandaron de la justicia, es el que manda el informe, es el doctor Solquén. Claro, pero calcule que ese expediente debería estar en manos de ustedes. En la semana Cayetano vamos a verlo y la semana que viene, obviamente que en este horario ya va a tener una respuesta, que el arquitecto Massa se compromete en verlo y obviamente que vamos a tener una respuesta para usted y para todo lo que llaman al programa a través de FM 100.9. Gracias por estar con nosotros, querido Cayetano. No, al contrario, y los felicito que tengan un programa para San Martín. Gracias, gracias por estar. Las 12 en punto del mediodía en la República Argentina con 17 grados de temperatura, estamos saludando primero a las damas, ¿no? A Lorena Olgati, la miro porque está bella como siempre. Mi hermano se molesta, no le gusta que le diga así, pero yo lo que le estoy diciendo... No, 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 es que no me guste. ...que es asesora de coordinación del PAMI. Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te fue en todas estas salidas que hizo el PAMI con el ANSES? ¿Cómo te está yendo? La verdad nos está yendo muy bien, nos estamos acercando a la gente y eso es bueno. Bien, ¿sabés que el PAMI es una de las consultas junto con el ANSES que más nos hace la gente? Pero permanentemente, ¿será que está instalado en la gente la desatención de otros años? Y de repente, porque hay veces que te llaman y te dicen, no, vos sabés que mi tía tiene que hacer tal trámite. Y fuiste, no, bueno, pero andá primero. Es decir, andá y vas a ver, ¿no? Y yo sé, porque me lo comentás vos, porque lo sé por Jorge, porque lo sé por Germán también, que está acá. Germán Laverne, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Acercate al micrófono Germán, porque es el coordinador del PAMI, ¿no? Yo digo que ustedes trabajan mucho y muy bien. Y digo, muchas veces la gente no sabe de que hay atención que ustedes hacen. Esperá que se me cae el micrófono. No hay ningún problema. Mano a mano con el público y enseguida le resuelven los temas. Totalmente. Totalmente, sí. Y nosotros, cuando llegamos al PAMI, particularmente estamos encargados de lo que es el tema de la atención al público, teníamos una demora de aproximadamente 48 minutos. Es decir, desde que el afiliado entraba a la UGL o a cualquier agencia que tenía. Decile lo que es, porque vos pensás que le habrás a gente de 70 años que vos le decís UGL y no tiene idea lo que es. La UGL es la unidad de gestión local, digamos que es la cabecera de todas las agencias. Y después, obviamente, tenemos agencias en diferentes localidades. La UGL 8, que es la que corresponde a San Martín, abarca desde todo lo que es el corredor Panamericana hasta Campana. Son 14 agencias, es mucha gente, son 350.000 afiliados aproximadamente. Solamente en San Martín tenemos entre 35 y 40.000 afiliados. Bien, los comprometemos. Se quedan, ahora tenemos que ir a la tanda de la radio. Vamos a responderle a la gente, inquietudes. Acá tenemos una línea, Walter, de los oyentes de inquietudes. ¿Qué es? Se pueden comunicar. SanMartín en línea, arroba liderfm.com Reclamos en línea, arroba liderfm.com.ar Y lo más directo, que es el número de WhatsApp, ustedes escriben o nos dejan un mensaje de audio, inmediatamente contestamos 11 34 27 84 01. Bien, y todos estos temas los vamos a ir, como por ejemplo, ahí le llegó uno recién del ANSES. Esperá que tenemos que ir al informativo. ¿Cumplimos con el informativo y vamos a ir con la tanda? ¿Vamos a ir con la tanda? Perdónenme, me estoy acostumbrando, es la primera vez que estoy acá, le pido disculpas. Ahora te ayudamos. Te pido, por favor. Jorge, ayúdalo, por favor. Ahí le pedimos. ¿Está saliendo todo bien, Horacio? ¿Esto está saliendo todo bien? Carranza, ¿esto está saliendo bien? ¿Medianamente bien? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a mejorar un poquitito? Es la primera hora que estamos haciendo San Martín en línea. Estamos, créanme, muy pero muy felices de hacer este programa por y por San Martín. Si, Walter, querías meter un resultado. Central Ballester sigue empatando 0 a 0 con Central Español. Hoy a las 5 y 5 de la tarde juega Chacarita Arsenal aquí en San Martín. Upa, qué lindo. Chacarita Arsenal aquí en San Martín. Este programa que tiene la producción de Carolina Moyo. Ya vamos a mostrar una foto de Carolina y de todo el equipo. Ahora, cuando viene la tanda de la radio. Cuando viene la tanda de la radio, vamos a hacer un whatsapp, una foto y la vamos a subir al whatsapp, al mío, arroba Daniel Moyo. Arroba Daniel Moyo. Hasta la 1 de la tarde, ya que el padre no habla, tiene que hablar el padrino. Hasta la 1 de la tarde, hacemos San Martín en línea. Sepárate, Carranza, de mi sobrina. Hasta la 1 de la tarde, hacemos San Martín en línea en FM Líder. Estamos muy felices de estar haciendo este programa aquí en la FM 100.9. El ingeniero Daniel Moyo y Walter Verón hacen San Martín en línea por Líder FM 100.9. Vivamos este fin de semana a pura comunicación. A pura comunicación. Líder FM 100.9. Diferentes estilos, una misma radio. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar Escucha San Martín en línea. Daniel Moyo y Walter Verón te esperan todos los sábados de 11 a 13 horas. San Martín en línea con la producción de Carolina Moyo por Líder FM 100.9. Pet Shop Patitas. Cuarto aniversario. Alimentos y accesorios para mascotas, peces, perros, gatos, aves y roedores. Delivery 116-364-3600. Cumplimos cuatro años y lo festejamos con vos. Vení a conocer las superofertas y promociones. Saladillo 1456. Entre Hipólito Yrigoyen y Godoy. Villa Lynch. Pet Shop Patitas. Apoyan este auspicio en Tu Cara Mal, programa que se emite todos los miércoles de 21 a 22 por FM Líder 100.9. Hago lo que quiero hacer y no me... Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960. San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4-754-2705. Monteagudo, 1353, Villa Lynch. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer. Que te dejan roto y vacío. Como la adicción. Que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Patria Grande es un movimiento político, social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste, despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual. Patria Grande San Martín. Conocé nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central, en la calle San Martín, 1751, entre Juárez y Lincoln. Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35. Patria Grande. Construyendo una nueva mayoría. firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Candra, lo mejor en billutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, Peatonal San Martín. Teléfono 4 752 8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Canciones que te acompañan. Mientras este fin de semana lo aprovechas haciendo cosas diferentes. Líder FM 100.9 Diferentes estilos, una misma radio. La ciudad de San Martín. Las 12 y 10 de la mañana con una temperatura que está por encima de los 18 grados centígrados en un sábado espectacular. Este sábado, sábado, 6 de octubre del 2018. Estamos haciendo la segunda hora de San Martín en línea. Este programa que vamos a hablar siempre de San Martín. Las cosas buenas, las cosas malas, contarnos qué nos pasa, presentar gente que nos hace quedar muy, pero muy bien. Gente de San Martín que pasó, que estuvo, que vivió, que nació, que tienen historias en San Martín. Y siempre es bueno. Y cuando comenzamos esta semana a armar este programa con Carolina Molio en la producción, con Walter Verón, decíamos, bueno, comencemos a poner todos los sábados gente que nos hace quedar muy bien en San Martín. Es decir, porque no queremos que San Martín siempre sea tapa de los diarios o noticia por el problema de la droga. Si queremos tratarlo, si queremos saberlo, por algunos inconvenientes que se registran, por la inseguridad. Queremos mostrar que en San Martín, afortunadamente, tenemos personalidades del primer nivel. Tenemos empresarios, tenemos educadores, tenemos artistas, tenemos deportistas, periodistas, gente que nos infla el pecho y que nos enorgullece de haber vivido, nacido y habitado en este territorio de San Martín. Con algunos se van a llevar una sorpresa. Con algunos se van a llevar una sorpresa. La semana que viene tenemos programada una nota, pero hay una nota que, si no es este sábado o el otro, se van a llevar una sorpresa. Uno es del orden nacional, que vivió en San Martín mucho tiempo cuando llegó de afuera, y el otro es del orden internacional. Un dato que me dio mi hermano hace poco, que mucha gente lo sabe, y que ya estamos trabajando sobre eso. Con esta persona que vamos a saludar ahora, yo me siento orgulloso de tenerlo en línea. No porque ahora sea una persona pública, conocida, que la conoce todo el mundo, que si nos encontramos en un teatro, vamos al teatro juntos, como fuimos este año en Mar del Plata, para ver una obra de nuestro común amigo Ariel Tarico. Él tiene que entrar media hora más tarde porque la gente no para de pedirle fotos, de pedirles autógrafos, de consulta. Porque verdaderamente es un sabio. Y yo quiero decir esto, y si me largo a llorar, pido disculpas, porque yo soy un gordo boludo en este tipo de cosas, me emociono muy rápido. Yo a él lo conocí, no ahora que lo conoce todo el mundo, sino yo cuando estaba, como le decía recién al arquitecto Massa, en una angustia muy profunda por la muerte de mi padre. Y él fue una de las personas que más me ayudó, cuando muere mi padre, a seguir para adelante, a avanzar. Y después, claro, en función del muy buen trabajo que yo vi, puse en manos de él y de otra persona que después vamos a escuchar, a la persona más importante de mi vida, que fue mi madre. Daniel López Rossetti, buenos días. Dani Moyo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Demasiada presentación. No sé cómo hago para charlar ahora. Es la verdad, atendiste ni más ni menos que a la persona más importante de mi vida, y cuando yo estaba en un sanjón porque no sabía cómo salir después de la muerte del viejo, me diste una mano tremenda. Bueno, para mí fue un gusto, para eso estamos los médicos, para ayudar. Y si lloras fácil, como decís que sos un gordo y qué sé yo, y que lloras fácil, no está mal llorar fácil, porque habla de la capacidad de expresar emociones. Y la verdad que las personas que tienen, metafóricamente hablando, Daniel, una conexión nerviosa directa entre el corazón y las glándulas lagrimales, hacen que fácilmente puedan demostrar la emoción que tienen. Y eso enriquece, porque en realidad estamos hechos de emoción, de sentimientos. Siempre digo que no somos seres racionales como creemos ser. Es obvio, lo que digo es provocativo porque resulta claro, Daniel, que somos racionales. Pero me gusta sostener que no somos seres racionales, coma, somos seres emocionales que razonan. Que no es lo mismo. La verdad que la emoción y los sentimientos juegan un rol muy importante en el existir, en la esencia de todas las personas. Y creo que no somos lo que pensamos, ninguno de nosotros, ni vos, ni yo, ni tu audiencia, nadie, es lo que piensas ser. Sino que somos lo que sentimos. Y fíjate que todo lo lindo en la vida, todo lo lindo, tiene relación con las emociones. Es decir, eso no es casual. Bien. ¿Cómo fue y cómo es tu vida en San Martín? ¿Cómo es tu vínculo con San Martín? Bueno, yo nací en Capital Federal porque en la maternidad, fue en el Círculo de Obreros Católicos, en Capital Federal, cerca de la calle Santa Fe, en Bustamante. Y apenas nací ahí, fui a vivir a Ballester. Y viví en Ballester, en Villa Ballester, mucho tiempo. Y toda mi formación fue en Villa Ballester, incluso en la etapa universitaria. Fui al Colegio José Hernández, en Villa Ballester. Y conozco San Martín desde que San Martín, yo hoy tengo 60 años, y jugaba haciendo carritos de rulemanes, como todos nosotros. O con cochecitos, con... ¿Viste cuando corríamos con cochecitos en la calle, que le poníamos plastilina y una cucharita de delante? Sí, claro. Bueno, ¿te acordás lo que era eso? Jugábamos en la calle, era quizás otra Argentina, otro momento. San Martín estaba lleno de telares, estaba lleno de fábricas, estaba lleno de talleres mecánicos. Bueno, conseguíamos muy fácil rulemanes y armábamos carritos. Y fui al Jardín de Infantes en Villa Ballester, al Colegio Primario y al Colegio Secundario, después empecé la facultad. Quiere decir que Ballester es mi casa. Voy muy, muy seguido y es donde lo que es el terruño, ¿no? Porque me podés llevar a cualquier lado, pero me llevas a Plaza San Martín y me tomo un café ahí enfrente y me siento en casa. Estoy en Villa Ballester, frente a la estación, y me siento en casa. Y la vida me dio la oportunidad de conocer muchos lugares en el mundo. Pero la verdad que cuando decís de dónde sos, sos de San Martín. Es cierto, a mí me pasa, salvando las distancias, lo mismo, ¿no? Yo por el deporte tuve la oportunidad de pegarle cuatro vueltas al mundo, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿por qué no te quedás a vivir? ¿Por qué no vas acá? Y dejé de estar en Billingur por una cuestión, bueno, de salir de... Pero cuesta mucho desprenderse. Estoy en el centro de San Martín yo ahora. Pero cuesta mucho desprenderse y ya está. Cada vez se hace más difícil, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso con la emoción? Es decir, hay un sentimiento, vos que manejas bien estos temas, de que uno no puede nunca dejar los lugares de donde vienen. Bueno, es que es donde uno nació. Y la verdad que no solamente no hay que tratar de dejarlo. Creo que hay que fomentarlo. Porque si no, uno... La vida te puede llevar por distintos caminos y te podés creer, entre comillas, distintas cosas. O salir de donde naciste, de donde sos, de donde tus padres te criaron, de donde fuiste al colegio, donde usaste pantalones cortos. Y eso no es algo que uno, por más trayecto en la vida que haya tenido y recorrido, eso es algo que uno debe recordar y fomentar y traer continuamente en el recuerdo. No en el sentido de la nostalgia, sino en el sentido de la alegría, en el sentido de que ahí uno se formó. Uno en el colegio se formó, jugando al fulbito en la calle se formó. Y eso, la verdad que es todo. Uno después podrá hacer un posgrado, hace un mes hizo un posgrado en Harvard. Y Harvard es un lugar extraordinario. Boston es un lugar hermosísimo. Y la Universidad de Harvard y la Escuela de Medicina de Harvard es una cosa extraordinaria. Pero la verdad es que cuando volví y me tomé un café frente a Plaza San Martín, yo digo, yo soy de acá. Exactamente. Es muy buena esa, ¿no? Es muy buena esa. ¿Cuándo te convenciste en esa niñez de Ballester que ibas a ser médico? No, desde el comienzo. Ya de chico jugaba con cosas que estaban relacionadas con la medicina, o leía cosas, o libros, o veía programas de televisión que se relacionaban con ciencia, con biología, con química. Mis juguetes principales siempre estuvieron relacionados con eso. Mis padres siempre me entendieron en ese sentido. Mi mamá siempre guardó un pesito por donde podía para que yo me compre tubos de ensayo, o un mechero de Bunsen, o un frasco de Arlenmeyer, cosas de química, esos frascos de vídeo que ves en todos los laboratorios, o mi primer microscopio, que lo compré en la calle Alvear, en Villa Ballester, para ver las primeras alas de moscas, las primeras hojas de plantas. Y bueno, recuerdo que compraba productos químicos en lo que ya no está más, en productos químicos industriales Ballester, o que iba a la farmacia alemana en Villa Ballester a comprar sustancias, cosas para hacer experimentos. Entonces, siempre estuve muy fuertemente relacionado con eso, y tuve la suerte de tener un profesor de los que dejó huella en el Colegio José Hernández, que era el profesor Jorge Bulgarellis, y que bueno, que me formó mucho en el razonamiento, a mí como a todos los compañeros de entonces. Entonces, digamos, eso está fuertemente relacionado a mí. Yo puedo ir a cualquier lado, pero si me decís un domingo a la mañana, donde me puedo sentar a leer el diario y ver pasar a la gente, es en San Martín. Permitime la conjugación de la oración y el tiempo del verbo, ¿no? ¿Quiénes son tus viejos? Bueno, mis viejos fallecieron, pero mis viejos, ¿y quiénes son? Te decía, permítime, porque aquellos que creemos, viste... Sí, sí, pero lo que pasa es que son siempre. Eso te decía, por eso. El día que se te va, lo habitual es que uno pierda primero uno de los padres, y después perdés el segundo. Cuando perdés el segundo, te das cuenta, entre otras cosas, que el mundo es diferente. No es que te quedes solo, pero ya estás vos. Es como que ya no hay alguien adelante, ¿no? Ese momento cambia. Y si vos me decís cuál es la relación con mis viejos, lo que vos decís recién, Dani, de conjugar el tiempo, a mí me parece muy interesante lo que decís, porque para mí siguen estando, y siguen estando no porque los recuerde, sino porque recuerdo hechos, circunstancias, vivencias, enseñanzas, que cada vez tienen más utilidad. Es como cuando, viste que vos leés el principito a los 15, después lo leés a los 30 y parece que el principito es distinto. El que cambió es uno. Yo recuerdo anécdotas de mi papá o de mi mamá, cosas que me decían cómo me tenía que manejar, o el orden, o la conducta, o qué debía hacer, o qué no, y todo ese tipo de cosas. Cuando cursaba una enfermedad, hoy yo no puedo olvidarme de cómo me atendía mi mamá. Independientemente de cuestiones que tengan que ver si estaban correctas médicamente o no, pero el afecto y el amor era esencial. Y en ese sentido, yo recuerdo a mis viejos continuamente, reeditando, trayendo de mi memoria, agregándole una carga emocional, pero trayendo de mi memoria el hecho de lo que me enseñaron. Y en ese sentido lo siguen haciendo. Bien, ¿y cómo eligieron tus viejos Ballester? ¿Cómo se dio eso de elegir Ballester? Mi papá era de Villa de Boto y mi mamá también. Y cuando se casaron con un crédito bancario, compraron una pequeña terrenito que fueron construyendo y ahí hicieron su hogar donde vivieron toda la vida. Y ahí es donde nacimos todos, digamos. Hay un dato de color o anecdótico, qué sé yo. Yo tuve un hermano, Daniel, que falleció antes que yo naciera. Esas cosas que la vida atrae, ¿no? Tengo una hermana mayor, después vino un hermano que falleció, muy curiosamente o quizás no tanto, por mal praxis médica, un caso muy, muy claro de mal praxis médica. Y después vine yo. Quizás un psicólogo psicodinámico, psicoanalista prohibido, ¿no? Puede sacar mucha tela de este ovillo de por qué uno siguió medicina también. Claro, eso te iba a preguntar. Y tiene mucho, probablemente tenga mucho que ver. Lo cierto es que el día que me recibí en el hospital de clínica, en la facultad de medicina de la UBA, el día que me recibí, me acuerdo claramente, en la última materia, bajé en el hospital de clínica, fui al viejo teléfono de él que estaba sobre la pared, llamé por teléfono a mi mamá y le dije, mamá, tenés un hijo médico. Y en ese momento sentí como se le hizo el nudo en la garganta y bueno, y ahí empecé una nueva etapa que es pasar de estudiante avanzadísimo de medicina a un médico recién recibido que no sabía nada, digamos. ¿Papá ya no estaba? No, los dos estaban, gracias a Dios. Mi papá se fue antes, tuvo un paro cardíaco y hizo una muerte súbita y eso quizás también tenga que ver con el hecho de que presenté la ley para que se enseñe RCP, reanimación cardiopulmonar en los colegios, porque, bueno, presentó muerte súbita y nadie le hizo reanimación cardiopulmonar. Todo lo que hacemos es por algo y cuando uno empieza a buscarle la vuelta encuentra los verdaderos motivos de por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Perdóname, a veces las comparaciones o los hechos, los ingenieros tenemos la costumbre de comparar cosas, no como para poder demostrarla. Mi encono, mi fastidio, mi bronca al cigarrillo no es tanto lo que explican a veces o lo que te dice una marquilla, sino que yo lo vi a mi papá con EPOP pulmonar, ¿viste? Entonces, cuando uno veía esa imagen del viejo que se quedaba sin aire y después me explicaron que era por el cigarrillo, por eso que trato de explicarle más con esa imagen que por todo lo que me dicen los médicos y por todo lo que uno lee, ¿no? Y sí, te entiendo. Y aparte porque vos sabés que al cigarrillo no, el médico no le gana al cigarrillo. Es decir, vos podés tener muchas enfermedades, patologías, desórdenes y los podés ir peleando y, qué sé yo, hasta podés tener colesterol y te puedo decir que comas pizza y huevo duro, no vas a tener ningún problema y más o menos lo vas a manejar y se va a dar alguna medicación. A lo mejor tenés hipertensión y comes un poquitito de más, te pasás un poquitito de sal, pero con un control médico lo vamos manejando, tenemos medicamentos, sustancias, la farmacología mejoró en forma extraordinaria, la medicina en sus métodos diagnósticos y terapéuticos también, pero lo cierto es que la persona que fuma yo no puedo hacer nada, no hay ningún medicamento que pueda contrarrestar. Yo no puedo decir fumate un... Yo puedo decir come un poquito de colesterol y bueno, lo vamos a manejar, pero si fumás un cigarrillo yo no tengo pastilla para darte que contrarreste el cigarrillo. Tenemos la suerte, digo tenemos la suerte, porque para mí, junto con vos, son profesionales tremendos, que además cuento con la posibilidad de tener la amistad, de compartir horas de charlas, de café, de cena. Me invitó a cenar el otro día a un restaurante italiano. Escuchá a esta persona que, sabiendo que vos ibas a hablar, dejó este mensaje. Escuchá. Hola. A ver. Soy Daniel Bistriz, que bueno, un gran saludo y un deseo de mucha suerte para mis dos grandes amigos, Daniel Mollo y Daniel López Rossetti, que son personas de mi más cercano afecto. Para Daniel Mollo, que tenga mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Y para Daniel López Rossetti, que es mi compañero de ruta en muchos trabajos vinculados con la medicina. Bueno, un gran abrazo y que sea todo para bien. Un abrazo. Lo conocés, ¿no? Qué linda sorpresa. Muy linda sorpresa. Con Daniel, mirá, son tres Danieles. Sí, claro, claro. Tres Danieles. Bueno, no, con Daniel Bistriz, que es como él dice, somos compañeros de ruta, compartimos pasiones, la medicina del estrés, la psicobiología. Hace muchos años quedamos un curso universitario de medicina del estrés y psico-neuro-inmuno-endocrinología clínica en la Asociación Médica Argentina. Y hasta nos damos un lujo, un lujo, pero un lujo fuera de serie, lujo fuera de serie, es que los lunes a las cuatro de la tarde nos reunimos. ¿Y sabés a qué nos reunimos? ¿A qué hora? Yo sé a qué se reúnen, pero decís a lo siguiente. Nos reunimos a las cuatro de la tarde, los lunes a estudiar. Sí, lo sé. Agarramos un libro y estudiamos. Un fenómeno. Y la verdad que es un placer, porque, bueno, obviamente cada uno tiene su especialidad, pero nos ponemos a estudiar, o sea, agarramos un libro y empezamos a debatir, le damos vuelta, abrimos la cabeza, ¿qué te parece esto? Leo un rato uno, un rato leo el otro, y entonces traemos a él, y decimos, mirá lo que puso este autor acá, y vos qué opinás, y qué toqué el otro, y es verdaderamente un placer. Tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, que es lo que me preguntabas al comienzo. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos lo que nos gusta, y Daniel es un apasionado en lo que hace, es un neurólogo de nota, muy formado, que estudia continuamente, y bueno, nos podemos dar ese lujo, incluso dentro de un mes vamos a hacer como un foro para reunirnos, invitamos a varios médicos, simplemente un día en la Asociación Médica Argentina para charlar un tema de medicina, que ya está preestablecido, y con ese pretexto después nos vamos a ir a compartir unos callarines con algún vasito de vino, y eso para nosotros es un lujo. Bien, al respecto te quería decir una cosa, también le digamos a la gente que Daniel, también es de San Martín, vive a 10 metros de mi casa, yo hablo de la cortina de mi departamento, y estoy con cortina, con cortina de él, así que nos saludamos balcón por balcón, que es un orgullo, y que también él fue médico de mi mamá, cuando mi mamá tuvo Parkinson, él se encargó de la enfermedad del Parkinson, y mamá terminó falleciendo de cualquier otra cosa, porque sé que estuvo en las dos mejores manos, así que con Daniel tengo una amistad impresionante también, pero tengo una queja para hacerle que te pido, Dani querido, ya que vos sos amigo y lo vas a ver el lunes, porque cuando vine de Rusia, ni bien me vio, me dijo, estás gordo, aumentaste, ¿por qué engordaste? y me dijo absolutamente de todo, ¿no? Pero pará, acá viene la queja, y me invita esa misma noche a comer una cantina italiana que él conocía estupenda, ¿cómo querés que contrarrestar? Era imposible eso. Y bueno, pero eso es lo clásico, haz lo que digo y no lo que hablo. Exactamente, exactamente, ¿no? Ahora yo te digo algo, cosa que siempre decimos, es más importante, lo importante, quizás ese día hayas comido algunas calorías de más. Quizás. Quizás. Vamos a ponerle que sí, sí, pero estuviste con un amigo. Ah, pucha, no sabés lo que valió eso. Entonces, si vos pones en un platillo de la balanza 500 calorías de más y del otro compartir con un amigo, la balanza se inclina hacia el lado de la salud. Siempre decimos, esto es así, pero es así biológicamente, tiene que ver con la psico-neuro-inmuno-endocrinología, con las emociones y la salud. Yo siempre digo, sobre todo cuando viene septiembre, que toda la gente quiere bajar de peso y estar como en las tapas de las revistas, en lugar de buscar simplemente la mejor versión de uno mismo, y siempre digo que nunca cambies un kilo de peso por un gramo de felicidad. No quiero decir con esto que uno tenga que tener sobrepeso, pero digo, nunca cambies un kilo de peso por un gramo de felicidad, porque prefiero tener tres kilos de más y en contrapartida tres gramos de felicidad, no sé si me explico. Impecable. Aquí está Walter Verón que se incorpora a esta charla, estamos hablando con el doctor Daniel López Rossetti, es un hombre de San Martín, es un orgullo de San Martín, aquí en FM Líder 100.9. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Doctor. Hola, hola. A ver, doctor, ¿me escucha? Daniel, ¿escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, Daniel. A ver, es un tema de micro. Vení acá, vení acá. Ahí está, doctor, buen día, ¿cómo le va? No. No. No, no. ¿Ahora, Daniel, ¿escuchas? Yo a vos te escucho perfecto, Daniel, sí, te escucho bien. A ver, a ver si puedo hacer la pregunta, doctor. A ver, hay desde hace un par de años, bastantes, que uno escucha una frase en cada uno de los vecinos, de las personas, que se hace cotidiana y que es, estoy estresado. ¿Es normal que todas las personas o la mayoría de las personas se estresen? El estrés, Daniel, es una función normal del organismo. Es habitual tener un nivel de estrés. En ese sentido, quizás el estrés tiene mala prensa. El estrés es igual que el azúcar en sangre. Si uno se pregunta si es normal tener azúcar en sangre, la respuesta es sí, pero hasta un punto. Por encima de un punto determinado, eso se llama diabetes. El estrés es normal hasta un punto. Por encima de un nivel se llama estrés malo o técnicamente hablando distrés. Pero es cierto que es una condición y una patología muy común en nuestra época, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Pero es una... El sinónimo de la palabra estrés, sin entrar en técnica o en ciencia, es sufrimiento, Daniel. Cuando uno no la pasa bien, eso genera estrés. Y si vos me decís cuál es el tratamiento del estrés, es el tratamiento del sufrimiento en búsqueda del bienestar. Bien. Muchísimos son los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? El profesor Bulgarellis, ¿vos lo tuviste al profesor Bulgarellis? ¿Puede ser? Sí, sí, un maestro. Le decía, anotate ahí, che, 500 veces escribir la conformación de la célula. Algo así te decía, puede ser, alguien que te conoce. Eso y muchas más. O sea, una vez me acuerdo en primer año en Botánica, en el José Hernández, bueno, como todo, vos también te llamás Dani, vos te acordás de la película de Dani el Terrible, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros éramos bastante lideros también, como tiene que ser todo adolescente. Y un fin de semana me pasé por haberme portado mal en clase, haciendo la clasificación de las fanerógamas y las criptógamas, de las plantas, de las flores, de las plantas que tienen flores y las que no. Y el profesor Bulgari le dice que si vos lo transportás al día de hoy, vos decís, eso lo podía hacer en otra época, ¿no? Porque hoy a lo mejor sería censurado por la forma en que nos trataba. ¿Cómo nos trataba? Con mucho respeto y con mucho cariño, pero con mucha disciplina. Entonces, una de las cosas que nos hacía hacer es que si nos portábamos mal o no aprendíamos algo, nos hacía hacer lo que él decía papiros egipcios, que era escribir en una hoja clasificaciones o cosas el fin de semana para memorizarlas bien y hablarlas el lunes y bien. Impecable. Acá Ana Buotto te manda saludos, es también de Ballester, te debe conocer de Ballester y te manda saludos y éxitos, son muchos los que te conocen de San Martín de Ballester. La última, ¿cómo cambió tu vida con este que ahora no puede caminar una cuadra porque te vi en el teatro en Mar del Plata cuando coincidimos allí en Mar del Plata para ir a ver a nuestro amigo Tarico y te veo permanentemente en la radio? ¿Cómo cambió tu vida en estos últimos 10 años de hacer ese excelente médico, ese excelente profesional al hombre que imagino yo hoy caminas una cuadra y tenés que pararte 10 veces? Bueno, no, yo lo vivo con alegría y con responsabilidad porque para mí los medios de comunicación que en lo fuerte que estoy y fijo que es Radio Mitre donde estamos juntos y en Telefe para mí Radio Mitre que en mi casa o sea, me habrás visto entro, salgo sí, por supuesto conozco a todos, atiendo a todos y me siento como en casa y la paso bárbaro y lo mismo me pasa en Telefe desde hace más de 10 años y lo que siento es que para mí representan como consultorios grandes Daniel es decir, cuando estoy frente al micrófono ese que vos tenés a la mañana los sábados a la mañana en Radio Mitre y que está el micrófono y adelante tenés el cartelito que dice Mitre para mí eso es que Mitre me da la oportunidad de hablar como si estuviera hablando igual que en un consultorio lo que pasa que del otro lado de ese micrófono hay un parlante pero no con un paciente sino con muchos que pueden verse beneficiados con algún consejo alguna recomendación o por lo menos cuanto menos que resulte interesante lo que uno pueda decir para mí los medios de comunicación son formas de trabajar de médico en un consultorio muy grande y en eso lo celebro y lo agradezco Daniel un placer enorme que seas un hombre de San Martín que seas un orgullo de San Martín que hayas estado con nosotros te vamos a molestar seguido porque cuando tengamos consulta médica ya te tomamos como un padrino médico que nos tiene que asesorar y nos tiene que dar algunas indicaciones ¿te parece? dale contá con eso va a ser un gusto sabes que te quiero muchísimo al Rossetti que conocí hace 15 años fecha que no me voy a olvidar nunca y al Rossetti que conozco ahora así que te mando y que seguís manteniendo la misma la misma la misma línea y la misma humildad te lo agradezco de corazón te mando un beso y bueno y gracias por me hiciste emocionar me trajiste muchas cosas de la memoria es que te lo recontra remil mereces abrazo enorme querido un beso gracias ahí está el doctor Daniel López Rossetti es médico es de San Martín es nuestro es un orgullo de los tantos que tenemos y te vamos a mostrar y que vos no sabés mi hermano me dio un dato que si dentro de dos o tres años dos o tres semanas se cumple me tomo un avión de los tantos y tantos que hay y orgullo que tenemos aquí en San Martín si sos vecino de San Martín y querés hacer un reclamo comunicate a nuestro email reclamosenlinea arrobaliderfm.com.ar San Martín en línea Procuré en otros brazos sentir tu calor intenté en otras bocas sentir tu sabor me inventé en otros cuerpos tocando tu piel y yo sé muy bien no te olvidaré el amor es así llega de repente y nos va haciendo confundir te has grabado en mí no sales de mi mente y siento que voy a morir marchate ahora corra los recuerdos que quedaron de los dos estarás sola te arrepentirás a darte cuenta que no es hoy olvida todo sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida cruza esa puerta hasta las 13 te seguimos acompañando aquí en San Martín en línea el programa que es del vecino de San Martín empiezan a llegar las consultas al 11 34 27 84 01 11 34 27 84 01 queremos agradecer antes que nada hablamos con el doctor López Rossetti habló de colesterol, de estrés y demás así que le mandamos un abrazo a Gustavo y Alejandro por la picada de fiambrería Los Calvos que queda en José León Suárez riquísima jamoncito crudo mortadela ¿usted comió Jorge? por supuesto quesito aceituna masa no pueden ni sentarse ya Nora no porque se está cuidando la línea los calvos alimentan nuestro estómago y le dan trabajo a los médicos también claro exactamente fundamentalmente y si vamos nosotros a veces el trabajo Lorena comió no también se está cuidando Germán esta le entró duro y parejo lo que pasa que no podemos tomar un vermouth a esta hora porque estamos haciendo programa de radio imagínense si empezamos con la picada a las 10 de la mañana 10 y media cuando llegamos a la radio pero muchísimas gracias a Gustavo y a Alejandro por la picada de fiambrería Los Calvos que está en José León Suárez a ver empiezan a llegar algunas consultas empezamos con la de Ancés ¿te parece Jorge? te llega una consulta al 11 34 27 84 01 perfecto si llamó la señora Delia de San Martín y la consulta es la siguiente su amiga Juana Rosa García necesita tramitar una pensión por discapacidad también nos aclara que la señora García no tiene aportes por lo tanto deberá iniciar la pensión en desarrollo social en San Martín la delegación de desarrollo social queda en la calle Yapeyú que es la calle 83 la altura es 1702 es en la esquina Lincoln en San Martín le sugerimos que se acerquen a la delegación de desarrollo social para comenzar a tramitar la pensión por discapacidad bien otra consulta que tiene que ver con PAMI dice en los consultorios externos de la UOM para PAMI sacaron días para pedir turnos y lo dan a años luz y hace una referencia esta persona que se comunicó con nosotros haciendo referencia a este problema Bueno ante todo mi nombre es Lorena nosotros pertenecemos como ya antes lo dijimos a PAMI San Martín en el caso es verdad lo que está pasando en la UOM se incrementó muchísimo las cápitas porque a los vecinos de San Martín les quedaba cerca les quedaba cómodo con respecto a otros prestadores que tenemos y hubo una sobresaturación la gente que se encuentre con problemas de turnos que se los dan a largo plazo como sabemos que lo están haciendo pueden dirigirse de lunes a viernes de 7 y 30 a 12 a Avenida Ricardo Balvin 1956 a la parte de prestaciones médicas con el turno que tienen en la mano y los médicos asistentes la coordinación médica va a intentar ya sea a través de un rechazo conformado o un rechazo no conformado tratar de adelantar el turno para que la persona pueda ser atendida porque si es algo que lo estamos abordando a través de auditorías médicas que la coordinación médica reitero está enviando a la UOM bien ahí está esperemos solucionarlo pronto porque sabemos que todo es urgente bien en la semana Germán va a haber una actividad importante en PAMI si Walter pero no esta semana sino el 27 de octubre a fin de mes tenemos tiempo y de que se trata mira con el club de leones hubo fracaro la sociedad de fomento de San Andrés y el PAMI estamos haciendo una charla el sábado 27 de octubre a las 10 de la mañana sobre el tema de diabetes es un tema que es difícil tiene sus complicaciones y demás entonces está bueno que la gente que lo padece se pueda acercar y que se vaya instruyendo no solamente sobre la enfermedad sino también como abordar los trámites de PAMI para cuando vaya a la institución pueda ir ya con las cosas más claras ¿cuándo es entonces? sábado 27 de octubre es 10 de la mañana ¿y a dónde? Córdoba 3276 que es la sociedad de fomento San Andrés muy bien lo reiteraremos el próximo sábado para darle difusión en que puedan ir las personas sobre todo por este tema porque llega con la enfermedad y qué hace cuáles son los trámites que debe realizar en PAMI para tener una respuesta rápida digamos bien otra consulta para el César sí en realidad es una es una notificación para todos aquellos que tengan que presentar la libreta nacional de la seguridad social para el cobro de la asignación universal por hijo para protección social se informa que se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2018 inclusive el plazo de la presentación de la libreta nacional de la seguridad social salud y educación esto es correspondiente al año 2016 cuyo vencimiento en principio operó para el 28 del 9 es decir para el 28 de septiembre y esto es al solo efecto de la continuidad del cobro del 80% mensual de la asignación universal por hijo para protección social muy bien muy bien Nora el tema de educación en San Martín en San Martín te pregunto ¿está encaminado por encaminarse o estamos años luz? ¿querés que te diga la verdad? ¿qué pregunta Walter? y bueno no es una utopía yo creo que se va a encaminar estamos lejos ¿eh? estamos lejos lamentablemente de que se encamine aquí en San Martín recorremos escuelas tanto a nivel primario como secundario y a nivel terciario necesitamos un mayor acompañamiento de los equipos directivos de los docentes de los padres y también de los supervisores y jefes distritales todos conformamos parte de la comunidad educativa todos tenemos que tener proyectos viables y yo creo que lo vamos a lograr que se va a consensuar hay mucho trabajo por hacer en materia de educación pero lo vamos a de a poco lo vamos a ir logrando en tanto y en cuanto realmente seamos conscientes de la importancia que tiene la educación y ojalá algún día sea eje transversal que atraviese cada una de las políticas públicas de nuestro distrito bien en los próximos programas iremos dando detalles y hablando más en profundidad de un tema tan importante como es la educación al concejal Antonio también en los próximos programas vamos a hablar aquí en San Martín en línea de productividad de las pymes porque esta es la capital de la industria el partido general de San Martín entonces Antonio creo que es importante en los programas también ir tocando el tema pymes el tema industria que hay cualquier cantidad en San Martín y mucha gente no sabe qué empresas de nombre están instaladas aquí en el partido general de San Martín sí Walter es totalmente cierto todo eso y también que San Martín capital pyme industrial de mi pyme industrial a través de una ley porque eso acredita o le da mucho más fuerza y credibilidad a un San Martín productivo y a un San Martín que instalado en la provincia de Buenos Aires produce casi el 10% de un producto bruto provincial y dentro del conurbano es uno de los distritos que más aporta a la economía nacional este lógicamente hoy con con estos estas idas y vueltas y que las tasas son inalcanzables para una pequeña empresa para poder moverse este es todo un tema a trabajar yo lo que creo es que desde políticas de Estado hay que empezar a organizar todo este sector que tiene que ir hacia un país más productivo y esto se hace desde las economías regionales y desde los desarrollos locales y San Martín tiene un potencial para empezar a trabajar el desarrollo local hay cámaras que están haciendo su actividad quizás muy incipiente porque a veces faltan los recursos y el que tendría que aportar un poco más de todo esto es el Estado municipal lógicamente desde el Consejo se va a tratar de manejar un poco más de presupuesto para el próximo año para toda la actividad de desarrollo productivo tenemos que generar empresas hay empresas que cierran y cierran porque muchos de los empresarios no han aportado demasiado dentro de sus empresas hicieron el empresario rico y la empresa pobre esto de tener un yate anclado en el Tigre o en alguna de estas marinas que tiene la provincia de Buenos Aires en algún lado esto de que vienen coches importados y el empresario ya lo tiene esto de tener un departamento en Punta del Este porque esto le da un poco más de de chapa de 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 algo más sobre el otro que tiene al lado hace que la empresa sea pobre hace que la empresa tenga máquinas viejas y no podamos competir por eso es lo que hay que trabajar es generar emprendedores hoy hay mucho de nuevas empresas que son las que van a crecer en los próximos 10 años y yo no sé si va a ser el producto textil el que va a crecer dentro de los 10 años lógicamente creo que va a ser estable ¿por qué? porque todo lo que es tejido nosotros nos tenemos que vestir y tiene que existir esa tela para poder producir la moda pero también están aquellas empresas culturales pequeñas pequeños dos o tres personas que se juntan para desarrollar una actividad a través del celular que hoy eso tiene un costo y hay muchos de estos chicos que con una capacidad quizás innata porque no hay muchos lugares donde ir a aprender como se hacen todas estas cositas que se meten dentro de un celular y le hacen llegar a la gente una pregunta Antonio hablando también acá sobre el tema de educación la capacitación es decir ¿está capacitada la gente como para encontrar nuevos empleos nuevas oportunidades o es solamente un problema de infraestructura que las empresas no tienen la infraestructura necesaria como para poder desarrollarse? mirá yo desde hace muchos años había una CEPIME que es una secretaría del estado que a través de desarrollos y de ganancias aportar a la educación y muy pocos han presentado estos proyectos entonces se ha trabajado más en tratar de ver cómo pasar esa plata a un auto de alta gama que a capacitar a su propio personal hoy es necesario es necesario hacen cola los chicos presentando currículum de menos de una página donde tienen dos mil quinientas palabras de uso nada más entonces todo eso hace que la escuela tiene que ser la más inclusiva posible y no dejar a nadie afuera perfecto bien en el tramo final de San Martín en línea saludos a Victoria Berio así se dice Victoria gracias por estar escuchando San Martín en línea 11 34 27 84 01 11 34 27 84 401 llaman los oyentes de San Martín y dicen hola mi nombre es Gabriela y soy de San Andrés de la calle intendente Ballesterio en Aine le agradezco esta oportunidad ingeniero de poder reiterar el pedido que tengo realizado en varias oportunidades ya y no tuve la suerte de ser escuchada es por la extracción de un árbol seco y por la poda de otro la cual estaba pasado como que el trabajo se había realizado y nunca vinieron y me dieron un número reclamo como hacen siempre con todo que te dan nuevos números pero nunca se realizan los trabajos los números son 58 608 por la poda y 35 880 por la extracción espero ser escuchada ya que en varias oportunidades lo pedí y nunca lo logré y cuando lo podé yo me hicieron una multa ahora viene la época ya las hojas empiezan a crecer y al estar cargadas las ramas son pesadas y caen sobre el techo del garage y bueno espero tener suerte muchas gracias gracias si gracias arquitecto el número de reclamo y lo tenemos grabado ya lo vamos a repetir pero para que el oyente se quede tranquilo arquitecto más el concejal masa si el lunes o martes voy a pasar esto a la gente de arbolado público para ver en qué condiciones está el expediente porque esto evidentemente debe estar estancado en algún lado y como el caso suyo hay no uno sino cientos y es un tema a tratar porque realmente pueden lastimar a la gente o lastimar a las viviendas cayendo una rama arriba de un techo impecable bien en la semana ya lo llevamos y el próximo sábado vamos a tener respuesta de este tema Walter nos estamos yendo si señor recordamos en lo deportivo Chacarita juega hoy a las 5 y 5 de la tarde frente a Arsenal el próximo martes 9 de octubre en la Bmetro 1530 JJ Urquiza recibe a Defensores Unidos y a las 20.05 a Casuso recibe a la UAY Urquiza bien Centro de Ballester 0-0 bien nos estamos yendo Lorena gracias por estar con nosotros no vas a acompañar todos los sábados por favor te lo pido bueno un gusto yo si vos no venís yo no vengo por favor te lo pido bueno si me lo decís así ya está queda el compromiso Germán gracias por venir por favor a disposición me llamó Marcela Labarca que es mi compañera de Radio en Radio Mitre este Marcelita que tiene una tía acá en San Martín con un pequeño inconveniente del PAMI obviamente una persona mayor le dije que ustedes llamó recién que estaba escuchando el programa desde Palermo a través de internet y le dije que los voy a poner en contacto con ustedes para que puedan ver ese tema un placer aquí del PAMI de San Martín este programa tuvo la operación técnica de Francisco Aldao Francisco impecable una maravilla Antonio gracias nos estamos bueno nos vemos todos los días Antonito Norita placer enorme tenerte acá me preguntan mis amigos me dicen esa hermosura que está ahí a tu izquierda quién es no vos no pero mirá gracias atrás de esa belleza hay mucha inteligencia así que gracias Norita por estar con nosotros a todas las autoridades de la radio muchísimas gracias Caro la producción del programa de Carolina Moyo beso grande felicitaciones Caro Jorge todo en orden todo impecable vas a ordenar esto alguna vez en tu vida todo bien eso no es mío ah bueno perfecto gracias Jorge por todo a ustedes algún día pregunto vos sos importante en el programa pero Paulita va a venir algún día al programa por favor Paulita va a venir y también va a venir Emiliano que son los coordinadores de ANSES en el AUDA y José Lón Suárez impecable Paul nos vemos cada 5 minutos mañana tenemos la fecha de Racing el lunes el consejo así que nos vemos permanentemente y el próximo sábado no a las 11 y cualquier momento me pide tu mano sí bien así que así que bueno nosotros a las autoridades de la radio muchísimas gracias por permitirnos hacernos este programa efímeros efímeros viene ahora efímeros viene ahora nuestro programa que va a partir de las 13 le decimos muchísimas gracias efímero vamos a mejorar muchas cosas obviamente estamos acomodándonos estamos ordenándonos para mí es una gran felicidad poder hacer un programa que es de San Martín ni más ni menos una de las cosas más preciadas que nos da la vida poder trabajar hablar para el lugar donde nacimos donde nos criamos donde nos desarrollamos y donde estamos y vamos a permanecer hasta que el Señor lo disponga a todos que tengan un buen fin de semana muchísimas gracias nos estamos reencontrando si Dios quiere el sábado en esta misma radio porque esta radio tiene la brillante idea de tomar la transmisión de Boca de Selección mañana a las 4 de la tarde juegan Boca y Racing y vamos a estar por esta radio en FM 100.9 y el próximo lunes a las 11 de la mañana también hablando de fútbol en ese horario estaremos también trabajando en el Consejo Deliberante de San Martín y como en cada uno de los momentos en cada uno de los rincones de San Martín ciudad a la que como dijo recién López Rossetti uno puede dar vuelta por todas partes del mundo reitero y esto sin ánimo de pedantería yo tuve la suerte a través del periodismo de con Boca y con la selección argentina recorrer los Juegos Olímpicos recorrer todo el mundo no hay casi lugar que no conozca y siempre deseo volver a mi ciudad natal siempre deseo volver a mi tierra querida que es la de San Martín que Dios los bendiga infinitamente y como siempre un saludo enorme a todos ustedes y el camino a casa con la estrella que ilumina cada uno de mis movimientos la estrella de mi querida madre que tengan buen sábado y buen fin de semana chau hasta mañana ven a mi casa necesitas un quiebre a la rutina de la semana la rutina de la semana y para eso estamos con vos todo el weekend WEEKEND LIDER FM 100.9 diferentes estilos una misma radio estaciona en San Martín con la nueva aplicación es más fácil ahorras tiempo y además obtenes descuentos baja la app desde tu celular y empieza a utilizarla en pocos pasos vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido consultar tu saldo y recibir bonificación gracias